Gracias Paula, y esto es porque como decía Vianel, las prácticas sociocomunitarias se inscriben dentro de una currícula particular en esta intención de la universidad de lograr un permanente abordaje y vinculación con la sociedad en la que se encuentra, de la que por supuesto es parte, pero no es la única vinculación, no es el único espacio que hay de trabajo de docentes y estudiantes para con el medio. También existe lo que se le llama el voluntariado, que son espacios extracurriculares en los que se van sumando profesionales, estudiantes que se interesan por algún aspecto en particular. Nosotros vamos a dialogar respecto a una experiencia particular de voluntariado con Jessica Ollero, ella es estudiante avanzada de la carrera veterinaria. Jessica, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Decía Vianel, la intención de las prácticas, por lo menos desde su lugar, es devolver un poco a la sociedad todo esto que él está recibiendo por ser parte de la universidad pública. ¿El espíritu del voluntariado es similar? Es muy similar, sí. Nosotros, igual que mi compañero, también vamos a los colegios y damos esa charla, y nuestro objetivo es transmitir lo que la universidad pública nos enseña a nosotros. ¿En qué están trabajando específicamente ustedes? Nos basamos sobre tres ejes principales, lo que es mordeduras, enfermedades zoonóticas. Dentro de la zoonótica abarcamos lo que es el área rural y lo que es el área urbana, ya que en la zoonosis no son los mismos, y bueno, lo que es la tenencia responsable y que es ser un dueño responsable. Y trabajan articulados con distintas escuelas de la provincia. Exactamente, no solamente trabajamos con Río Cuarto, sino que también hacemos viajes a pueblos vecinos. ¿Y cómo es la experiencia de trabajar con chicos, de salir de la universidad, del espacio, del aula, que por ahí nos termina conteniendo, ¿no? Nos sentimos cómodos nosotros acá, es nuestro día a día, y bueno, y salir a la cancha, ¿cómo es la experiencia? De mi punto de vista es muy enriquecedor, es muy linda, o sea, me gusta mucho estar con los chicos, trabajar, ver sus caras de admiración cuando nosotros les mostramos los especímenes, todas las muestras, que primero se sorprenden cuando ven algo muy grande, y después les mostramos que realmente esos son de animales grandes y cuáles son de pequeños, entonces ver cómo se interesan y cómo hacen preguntas es lo más lindo de todo lo que hacemos. Van, imagino, con un detalle de temas propuestos, con algo más o menos diagramado, pero después depende con lo que se van encontrando, con el interés de los chicos con los que van abordando, es cómo se va desarrollando la charla. Así es, nosotros en sí vamos con la charla en tres módulos, la primera que sería la parte teórica, la segunda que sería lo que es la parte del debate, y una tercera y última que es el laboratorio. Pero, bueno, nunca hacemos un eje, ya que mientras vamos dando las partes teóricas van surgiendo dudas, entonces ahí hacemos un parate y hacemos la parte de debate y después continuamos. ¿Les falta información a los chicos? Sí. O sea, no es que falte mucha información, sino que como que hay muchos conceptos que están intercambiados o muy confuso. Claro, tenemos muchos prejuicios. Exactamente, sí. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer de nuestro granito de arena de la universidad es ofrecer y aclarar esas dudas. Qué importante la tarea profesional que ya están llevando adelante los estudiantes. Vos me comentabas, Jessica, que no solo son estudiantes avanzados los que participan de voluntariado, sino ya desde el primer año de la carrera pueden empezar a participar. Así es, desde el primer año hasta los chicos de la profundización. O sea, estamos todos incluidos porque no necesitamos tener un conocimiento previo o como el compañero de cumplir en una materia. Nosotros directamente nos reunimos y vamos, diagramamos la charla, armamos los power, y a medida que se van armando todas las charlas, vamos nosotros informándonos sobre distintos temas. Entonces, por eso los alumnos de primer año pueden también ayudarnos. Supone, por supuesto, un esfuerzo extra por parte del estudiante. Llevar la carrera, preparar los exámenes y además participar de este voluntariado. ¿Por qué hacerlo, Jessica? Es algo muy lindo. De mi punto de vista, a mí me gusta mucho hacerlo. Me gusta hablar con los alumnos. Me gusta la parte también de ser la docente. No sé, es como cumplir dos metas al mismo tiempo. El enriquecimiento es mutuo, en definitiva. Sí, realmente sí. Porque los chicos, me imagino, deben quedar muy agradecidos de saber que futuros profesionales están yendo, están aportando los conocimientos que tienen. Y bueno, y ustedes vuelven con el doble. Con el doble, sí. Tal cual. Desde que nosotros ingresamos a las puertas de los colegios, o en algunas ocasiones hemos hecho charlas a público en general, y ver los que nos esperan y ver esa cara cuando nosotros llegamos con todo laboratorio móvil y después irnos y que todos nos saluden o que pidan una página o algo para seguirnos. Es muy lindo. Un orgullo realmente para nosotros estos casi, casi allí, futuros profesionales que tenemos que está formando la Universidad Pública. Así que bregamos para que se sigan sumando, para que sigan ustedes formándose, para formarnos a nosotros, en definitiva. Gracias, Jessica, por contar nuestra experiencia. Muchas gracias. Nosotros los invitamos.